Bien, pues buenas noches, señoras y señores, a un acto más de Aula Hoy, perteneciente como ustedes conocen, al periódico Hoy, integrado en el grupo Bocentu, que de acuerdo con su filosofía iniciática, pues alterna los distintos temas que se entiende que puedan ser de interés para la sociedad, aprovechando además, en la medida de lo posible, la coyuntura temporal más adecuada. Desde hace bastante tiempo en que se había empezado a pensar en la programación de este curso, se contactó con nuestro conferenciante de esta noche, quien puntualizó que, en su opinión, él creía que el tema que debía tratar era el que va a desarrollar de la Ley Extremeña de Responsabilidad Social y Empresarial. Es de los pocos conferenciantes que ha repetido disertación en nuestro foro lo que evidencia que quedamos contentos con él, tanto el foro como la ciudad de Badajoz, y ciertamente hay razón para ello. Antonio Sáenz de Miera, nació en Madrid, es doctor en Derecho y ha sido profesor de Política Social de la Universidad Complutense. Todo esto muy comprimido y muy apretado, porque si tuviéramos que hacer el desarrollo real de la trayectoria personal y profesional de nuestro conferenciante, pues necesitaríamos otro tiempo igual al que se le va a dedicar a la conferencia, pero algunos flases para centrar y para respaldar su autoridad en el uso de la palabra sí que son convenientes. En el campo profesional, donde también se ha movido largamente y con gran soltura, ha conocido una larga etapa como directivo de empresa, ha sido director de la Fundación Universidad y Empresa de Madrid y ha desempeñado la presidencia del Centro Español de Fundaciones y del Club de la Haya de Fundaciones Europeas. Es analista de la realidad social, es escritor, es ensayista, es director de la Fundación San Benito de Alcántara, patrono, asesor de la Fundación Iberdrola, patrono también de otras distintas asociaciones y fundaciones, es presidente de la Fundación Universidad de Empresa, como decíamos, es secretario de la Fundación Cotec, es secretario de la Fundación Eduardo Torroja, tiene hecho unos magníficos estudios, unos magníficos libros de algo hoy muy de actualidad porque sus consecuencias son las que están determinando los tiempos que vivimos, que fue la revolución del 68 y ha dado a la imprenta otra cantidad de estudio. De manera que, de mano de un personaje que conoce perfectamente tanto esta ley en concreto, desde la perspectiva que matiza cuáles pueden ser los caminos por los que circulen, porque si ustedes han leído, y lógicamente sí que la han leído la publicidad de nuestro acto, han visto que debajo del título principal de la ley extremeña de responsabilidad social y empresarial, viene como subtítulo posibilidades y escollos, lo que significa que un instrumento que en la medida en que se utilice de una manera o de otra, pues puede tener luces o puede tener sombras. El experto de ello es nuestro conferenciante, a quien agradeciéndole su aceptación de utilizar nuestro foro, pues le damos también la palabra. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al Aula Hoy, al Aucento, al Periódico Hoy, por darme esta oportunidad de volver a Badajoz. Yo la verdad es que no pensé que me volverían a invitar, pero son reincidentes. Efectivamente yo le dije a Alberto que me gustaría hablar de este tema, la primera vez que hablamos hace como dos o tres meses, quizá más, quizá más, porque es cuando tuve noticia de que en Extremadura se estaba preparando, antes de aprobarse la ley, una ley de responsabilidad social empresarial. Esto era una novedad, porque ninguna comunidad autónoma hasta el momento ha legislado sobre el tema. En la Comunidad Valenciana hay una ley sobre ciudadanía que tiene algunos aspectos comunes, pero estrictamente o concretamente de la responsabilidad social empresarial no había habido ninguna ley en ninguna comunidad. Es más, yo no sé si ha habido ninguna ley en ninguna parte. Yo tengo aquí un experto verdadero, que es quien tenía que estar hablando aquí hoy, que es Juan Manuel Fortuna, con quien he hablado varias veces de este asunto, pero de hecho, en eso sí que estoy seguro, que en España la comunidad, la Junta de Extremadura, la Asamblea de Extremadura es la primera asamblea que ha aprobado una ley de responsabilidad social empresarial. Es importante decir, y se resalta en las posiciones de motivos de la ley, que viene avalada por un pacto social previo con el gobierno, los sindicatos, los actores sociales, y que además fue aprobada por todas las fuerzas políticas. Es decir, que es una ley absolutamente legitimada desde todas las perspectivas, por su origen y por el hecho de que haya un acuerdo, una unanimidad, que quiere decir que en Extremadura hay un consenso sobre algo que es importante, que es la conveniencia de que haya empresas socialmente responsables. Lo primero que yo querría comentar con ustedes es que esta ley, que es valiente, que es pionera, que en cierta medida se adelanta a su tiempo, incluso en la exposición de motivos se dice que habrá un momento en el que la responsabilidad social empresarial ya no será responsabilidad social empresarial porque habrá una ley que obligue a ella. Pero entonces, y eso lo sabe muy bien Juan Manuel, porque también lo dice la ley, una de las características, y de eso tendremos que hablar, de la responsabilidad social empresarial es que es voluntaria. Es decir, que lo que hace la empresa en este campo es, en cualquier caso y desde cualquier perspectiva desde la que se enfoque, la ERS es voluntaria. Lo que yo quería empezar por decir, que aparte de esta legitimación de su origen y de su aprobación democrática en una asamblea legislativa con todas las fuerzas políticas, yo creo que la ley tiene una vigencia, digamos, histórica. Es decir, que responde a su tiempo. ¿Por qué digo esto? Pues no solo porque se hable de responsabilidad social empresarial, sino simplemente por el hecho de que se hable de empresa, del papel de la empresa en la sociedad. Yo dudaría de que esta ley, aquí en Extremadura, por no irnos más lejos, ni se hubiera tomado la iniciativa ni se hubiera aprobado hace simplemente 30 años. Es decir, hace 30 años no había un consenso como el que ha habido en esta ocasión y el que hay ya en general sobre el papel de la empresa en la sociedad. Entonces, a mí me parece que esto es uno de los aspectos positivos en cuanto refleja una actitud positiva hacia la empresa. Se acepta el papel económico y social de la empresa. Se reconoce el significado de la empresa y se reconoce que cuanto más excelente sea la empresa, mejor para la sociedad. Esta aceptación del papel de la empresa, insisto, que es relativamente reciente, se da en un escenario en el que se han operado cambios de cierta importancia. Me voy a referir a ellos muy rápidamente porque no quiero cansarles. Las fronteras entre la sociedad y el Estado se han ido difuminando, ya no son compartimentos estancos, sino que son instituciones comunicadas y que hay zonas de colaboración. El término complementariedad ya no es un algo puramente retórico, sino que refleja la posibilidad de que haya iniciativas en las que participen la sociedad y el Estado. Y otro aspecto que es fundamental desde el punto de vista de un proceso histórico y que explica esta ley es que los objetivos de interés general que durante mucho tiempo se atribuían en exclusiva al Estado, en la situación actual y debido a una serie de fenómenos, se atribuyen también al individuo y a la sociedad. Como acaba de decir Alberto, yo durante bastante tiempo, 16 años, fui presidente del Centro Español de Fundaciones. Y en aquel momento se luchaba por una nueva legislación de fundaciones que habían sido instituciones un poco consideradas al margen desde el proceso desamortizador. Entonces, esta cuestión del interés común, del interés público y del interés general tenía una importancia enorme en el tema de las fundaciones. Fíjense ustedes que cuando se discute en el Parlamento Español la aceptación de la fundación en el artículo 34 como uno de los derechos, el derecho a fundar, todavía en el Parlamento Español había reticencias y hubo algunas intervenciones en las que se veía con recelo a las fundaciones porque todavía se consideraba que el interés general, el interés común, sólo podía ser desarrollado por el Estado. Sólo el Estado estaba legitimado para desarrollar el interés general. Es un largo proceso, es decir, habría que hablar de lo que fue la cuestión social de la revolución industrial y hasta qué punto esa cuestión dividió a la sociedad y hasta qué punto en aquel momento sólo el Estado se consideraba como tabla de salvación. El padre del socialismo alemán, Fernando Lasalle, decía tengamos mucho cuidado, si el Estado no nos salva y quedamos en manos de los industriales, estamos perdidos. Es decir, la empresa no podía ser la solución porque se entendía que era el problema. Es decir, el problema de la revolución industrial, las consecuencias de la revolución industrial provienen de un proceso en el que la empresa empieza a asumir un papel importante. No era imposible que se entendiera en aquel momento que la empresa podía ser la solución del problema cuando se entendía que la empresa y lo que se derivaba del proceso de industrialización con todas sus consecuencias sociales dramáticas, insisto en la cuestión social que desde cualquier punto de vista, incluso desde el punto de vista de la iglesia, en la rerum novarum, se hace una apelación al Estado para salvaguardar el orden social. Bueno, hay un largo proceso, tendríamos que pensar en la crisis del Estado de bienestar, en cómo hay un momento en que se piensa que el Estado solo ya no puede resolver los problemas, hay unos efectos perversos de esa exclusividad del Estado en materia social. Cuando yo me acordaba ahora, decía, yo siempre hubiera efectivamente profesor de política social durante muchos años, con Federico Rodríguez, que era uno de los primeros catedrales con la política social, la política social que se estudiaba era la del Estado, en la doctrina alemana, no había política social que fuera la política social de la empresa. Todo eso viene luego. Entonces, en ese escenario de atribución a la empresa, al individuo y a la sociedad, de responsabilidades en la consecución del interés general, es en el que hay que situar la vigencia actual de la empresa y de su papel económico y social. Y yo creo que esta ley responde a ese movimiento. O sea, el gran descubrimiento de la izquierda en Europa, a partir, yo creo, del 68. Yo no sé si cuando yo estuve aquí a hablar del 68. He hablado muchísimo del 68. Claro, es que publiqué un libro en la Universidad de Extremadura con motivo de los 40 años del 68. Yo creo que ese era el objetivo. El 68 francés, de una manera muy clara, fue una gran revolución que no fue una revolución, pero en aquellas huelgas que tuvieron paralizada Francia, que pusieron en jaque al Estado, no se tocó en ningún momento a la empresa. Es decir, en ningún momento se atacó o se destrozaron los talleres. Se respetó a la empresa como no se la había respetado nunca. Y cuando llega el Partido Socialista francés, con Mitterrand, uno de los descubrimientos de la izquierda, es que el Estado solo ya no puede resolver los problemas. Es todo un proceso que yo no quiero cansarles a ustedes, pero me parece importante para señalar este aspecto adelantado de esta ley, el que responde a esta situación, que es muy actual, de aceptación del papel de la empresa por todas las fuerzas políticas, incluso las fuerzas políticas de izquierda, que, lo sabemos perfectamente, durante un largo tiempo había un recelo con respecto al papel de la empresa. Se consideraba que la solución de los problemas tenía que venir a través del Estado y la empresa no formaba parte de las soluciones globales que venían del Estado. Bueno, en este sentido, la ley extremeña es una ley de su tiempo. Hablaba, y efectivamente es uno de los dos subtítulos que yo quería tratar, de las oportunidades y de las posibilidades de la ley. Efectivamente, y sobre todo en estos momentos de crisis, y te avise también en la ley, la conveniencia de fomentar, y ya estoy hablando de fomento, con lo cual me estoy adelantando a lo que querría decir luego, el cambio de modelo productivo. Es decir, sabemos que las cosas que han pasado se deben a muchos problemas de muy distinto orden, pero, entre otros, a que ni el sistema financiero ni el sistema empresarial han estado siempre a la altura de las circunstancias. Entonces, el hecho de que desde una ley, con los efectos, vamos a decir, didácticos de la ley, la ley proyecta un modelo que responde, en este caso lo hemos dicho, a un deseo, se hable de unas empresas mejores, socialmente responsables, capaces de conciliar la vida familiar con la vida laboral, de unas empresas que respetan el medio ambiente, que respetan a su entorno, que establecen un diálogo permanente con ese entorno y con sus empleados y con los consumidores y con los grupos de interés. Es decir, todo eso que es lo que es la responsabilidad social empresarial, es decir, que la empresa no es únicamente una institución económica, sino que puede, al mismo tiempo, cumplir una función social, incluso que ambos objetivos no están en contradicción, sino que pueden ser complementarios, es realmente algo muy positivo. Y eso es lo que pretende la ley, ese es el objetivo de la ley, y así se expresa en la ley. Eso es lo que trata de fomentar la ley o de empujar la ley en una región como Extremadura, en el que es evidente que son necesarias las iniciativas empresariales. Es decir, la Junta de Extremadura, que ha dominado durante mucho tiempo, muchas esferas y que ha sido importante para el despegue de esta región, es consciente, no es consciente su presidente actual, no era consciente, era consciente también el presidente anterior, de que la Junta no lo puede resolver todo. Y más en estas circunstancias de crisis de empleo y de crisis de otros valores, es muy evidente que si no hay iniciativas, si no hay una creatividad social, si no hay un tejido social que impulsa, que innova, es muy difícil resolver los problemas. Los problemas no se resuelven con el boletín oficial del Estado, con los presupuestos del Estado, sino que depende en gran medida de los impulsos personales, individuales y de los impulsos empresariales. Entonces, eso en una región como Extremadura, todos somos conscientes de que es muy necesario. Y por lo tanto, quizá por eso, no sea tan sorprendente el que haya sido precisamente en Extremadura donde haya surgido la primera ley de aceptación de la empresa y de la responsabilidad social empresarial. Esto se ha visto también desde otra perspectiva negativa. Es decir, ¿cómo en Extremadura, donde hay menos empresas, donde, ¿por qué hay? Hombre, porque precisamente Extremadura es más consciente por su llegada tardía a la revolución industrial, por el hecho de que siempre haya ido a la zaga de los acontecimientos por circunstancias que estaban fuera de su propia responsabilidad y que tenían que ver con otros factores, es más consciente la Junta de Extremadura y las fuerzas políticas y sociales en Extremadura de que hace falta impulsar las iniciativas empresariales. Y yo creo que la ley responde, y eso hay que atribuírselo con carácter muy positivo a la ley, responde a ese deseo de que esta región tenga más dinamismo social, tenga más energías que contribuyan a la creación de empleo, a la creación de riqueza y al bienestar. Y que no se haga depender todo de la omnipresencia de la Junta de Extremadura, porque eso se sabe que ya antes y mucho más en las circunstancias actuales no puede resolver los problemas. Bueno, pero ¿cómo? Tengo que hablar de escollos. Tengo que hablar de escollos y para ello me van a permitir que me pare un momento en qué es, en el asunto de la responsabilidad. ¿Cómo voy de tiempo al reto? Muy bien. Muy bien. Quiero decir que tengo... El que tú quieras. No, no, tampoco. No, yo también me volví sin invitar. Nunca da. Media hora. Media hora. No, es que hablar de responsabilidad social empresarial pues puede dar para mucho. Yo les tengo que decir que yo toda mi vida, en mi aspecto académico y en mi aspecto profesional, yo trabajé en Hidroeléctrica Española, en definitiva sigo todavía relacionado con la empresa, siempre en un campo en el que era muy difícil distinguir en lo privado de lo público. Yo era director de formación de Hidroeléctrica Española y cuando yo pensaba en la formación de los empleados, yo no podía distinguir si lo que estaba haciendo era algo privado en el sentido de que interesaba hidroeléctrica o era algo que interesaba también a los propios empleados y interesaba a la propiedad, a la sociedad en general. Es decir, ya antes de que se viera con claridad esta distinción o esta falta de separación entre las fronteras, había muchos campos en que no se sabía muy bien si uno estaba con un pie en lo privado o con un pie en lo público. Yo traduje, recuerdo hace muchos años, un librito de un francés que se llamaba Alain Chevalier que se llamaba El balance social de la empresa. Estoy hablando de hace probablemente 35 años y fui presidente de la Asociación Española de Directores de Personal durante bastante tiempo de la Asociación Europea. Es decir, que estaba en estos temas desde hace mucho tiempo. Luego los dejé cuando ya entré en el tema de las fundaciones. Yo estuve en la Fundación Universidad Empresa 25 años y cuando vuelvo al tema de la responsabilidad social empresarial es cuando me ofrecen en la Universidad de Nebrija, en Madrid, el ocuparme de una cátedra de responsabilidad social empresarial de las que crea el Banco de Santander en varias universidades españolas entre ellas públicas y privadas. Entonces, mi primera sorpresa cuando yo llego a cuando tengo que enfrentarme ya con los problemas es que aquel concepto un tanto etéreo de la responsabilidad social que manejábamos unos pocos se ha convertido en una auténtica moda. Es decir, yo veía que en todas partes se hablaba de responsabilidad social empresarial. Si ustedes se meten en Internet y ven lo que dice simplemente la Fundación Carolina de 20 reuniones hay debates hay cátedras en muchas universidades yo incluso descubrí que aquello era una mina de empleo es decir, que iba a reuniones donde había 200 personas tú, Juan Manuel que has estado en cosas de estas te llaman a una reunión yo no podía ir a todas las reuniones porque no tenía tiempo es decir, eso era algo que a mí me sorprendió y decía bueno, vamos a ver esto qué es este boom de la responsabilidad social empresarial ¿a qué responde? responde y mi primera reacción fue pensar que eso era una moda que eso era una moda que eso era un traje que todo el mundo quería vestir porque estaba de moda y estaba de moda en las empresas y estaba de moda en el parlamento y estaba de moda en la propia administración piensen ustedes incluso ahora cuando se habla de la responsabilidad social de la propia administración o de la universidad decía, pero bueno si esto no se aceptaba hace solo unos años yo no, no, no a pesar de que me dice Alberto que tenga mucho tiempo muy resumidamente les quiero contar una cuestión que yo viví en Hidroeléctrica Española cuando hicimos la primera película sobre la labor social de la empresa para mostrarle a la Junta General que se llamaba Los trabajos y los días que empezaba con una frase de Sion que decía si los hombres tratan de hacer justicia a amigos y enemigos y no atropellan la razón la comunidad florece y sus moradores prosperan en ella era una película en la que se contaba lo que hacíamos en la hidroeléctrica de aquellos años salía El Salto de Alcántara me acuerdo perfectamente Poblado a mí me gustó mucho y estaba muy contento porque además por una serie de circunstancias fui yo quien tuvo a mi cargo en mi departamento la realización de aquella película entonces había un cine club en Madrid que se llamaba Aún en una revista Aún que habían creado el hogar del empleado y yo era colaborador de esa revista era una revista social progresista cristiana que cerró el arzobispo Morcillo en su momento y entonces la llevé al cine club la pitada que tuvo aquella película en el cine club me gustaría que la oyeran ustedes yo no salía de mi asombro en aquella en aquel cine club estaba gente como Gregorio Pérez Barba que formaba parte de un perilis que era uno de los artífices de la revista no se aceptaba en un grupo como aquel vamos a decir progresista que estábamos todavía en el régimen de Franco pero con una tendencia el que la empresa hiciera esa la unión social eso era el Estado y estoy hablando de no hace tantos años y ahora me encuentro con que la universidad yo estuve aquí en Badajoz cuando hubo la reunión de los consejos sociales me invitaron a una conferencia para hablar dentro de los consejos sociales de lo que se empezó a llamar la responsabilidad social corporativa de la universidad pero hombre eso no tenía demasiado sentido es decir la empresa es una institución económica que además hace o juega un papel social pero la universidad es una institución social o sea no hay razón para hablar bueno esto es la onda expansiva lo que se llamaba lo que llamaba el maestro Sagardoy la onda expansiva del derecho al trabajo que en tiempo de Franco llevaba a los sacristalles y a los serenos eso nos sorprendía mucho y ahora la onda expansiva de la responsabilidad social empresarial que llega a instituciones que nada tienen que ver con la empresa por eso cuando se habla de si se debe llamar responsabilidad social corporativa o empresarial hay una tendencia a llamarla empresarial para que no se confunda con otras bueno esa moda que yo descubro empiezo a descubrir también que no es simplemente una moda sino que responde a un movimiento de fondo ese movimiento de fondo que llega a la aceptación de ese papel de la empresa pero de todo lo que estamos hablando de responsabilidad social empresarial estamos hablando de voluntariedad es decir la RSE y eso se dice en la ley se dice en la exposición de motivos yo creo que se dice también en algún momento del articulado se acepta que la responsabilidad social empresarial es voluntaria es decir la empresa cumple la ley las leyes laborales y más allá a partir de ahí hace una serie toma una serie de iniciativas que no está obligada por la ley y que son los que configuran esa responsabilidad social empresarial entonces como una ley nos podemos preguntar como una ley va a legislar perdón por sobre un tema que si realmente lo hiciera desaparecería objeto de la ley desde el momento en que hubiera unos preceptos legales sobre la responsabilidad social empresarial desaparecería la responsabilidad social empresarial ya no sería responsabilidad porque sería una ley que la empresa no tendría más remedio que cumplir como cumple otra serie de medidas de un proceso legal que viene pues desde los comienzos de la revolución industrial hasta nuestros días y ahí estaba el primer escollo de la ley es decir era una ley que iba a legislar sobre un tema que si realmente se legislara sobre él desaparecería yo no sé si estoy exagerando como luego va a haber coloquio a mí me gustaría escuchar a Juan Manuel Fortuna este es el escorio entonces la ley inmediatamente contesta y ahora ya se contesta y yo me imagino que en el reglamento cada vez más de una manera más clara no no esta ley no va a obligar a las empresas a esta responsabilidad social empresarial de hecho y a pesar de lo que se ha dicho porque la ley no ha caído bien en determinados ambientes yo creo que eso hay que decir en determinados ambientes que llevan a rajatabla la voluntariedad de la responsabilidad social empresarial el hecho de que hubiera una ley ya de por sí era algo que producía un rechazo entonces la ley no obliga a nada ni siquiera creo yo que obligue a los reportes o a los a los informes la ley no obliga a nada y entonces para qué sirve una ley si no obliga bueno pues este es uno de los valores de esta ley un valor podríamos llamar ejemplarizador es decir la ley quiere estimular quiere fomentar quiere contribuir a que en Extremadura no solamente haya empresas sino que haya empresas excelentes que haya empresas excelentes en el orden social en el orden económico en todos los órdenes que respetan los valores éticos es decir que son empresas ejemplares es decir lo que la ley trata de fomentar es la ejemplaridad de las empresas extremeñas ¿cómo lo puede hacer? y aquí ya me estoy metiendo en temas como digo que conoce tenemos aquí hoy la persona que yo creo que ha sido el artífice de la ley y que la conoce bien es fomentar a través de subvencionar de mejoras mejoras fiscales mejoras publicitarias me parece que se dice en algún momento y mejoras y preferencias en la contratación pública es decir lo que vamos a hacer nos vamos a imponer que no se asusten las empresas porque se ha dicho se ha dicho cosas con mala fe y las cosas se dicen y entonces se dicen y es muy difícil rebatirlas aunque hoy un artículo publicado en el país por el propio presidente en el que se tratan de rebatir algunas de estas cosas se ha dicho hombre como una región que necesita empresas hace una ley que va a ahuyentar a las empresas es decir si las empresas no quieren aparte de otros problemas de competencia con otras comunidades y del hecho de que pero hombre Extremadura si lo que quieres es tener más empresas que no las que no las asuste con una ley eso no lo hace la ley eso no lo hace la ley pero todavía no hemos llegado al escollo fundamental y es bueno pues muy bien va a subvencionar va a dar un trato fiscal favorable va a dar unos premios pero con que criterios los va a dar la Junta de Extremadura la administración extremeña quien va a decidir que una empresa es socialmente responsable lo va a hacer la Junta eso sería muy peligroso eso produciría un efecto bumerán de la ley porque entonces un órgano administrativo político la Junta de Extremadura sería quien daría las bendiciones de empresas buenas y empresas malas esta empresa es socialmente responsable y esta no lo es yo estoy convencido y lo hemos hablado y en unas jornadas que tuvimos en el convento de San Benito sobre este tema que fueron unas jornadas excelentes que eso no lo quiere la Junta yo tengo la absoluta seguridad que ese intervencionismo que supondría el que fuera un órgano de la administración el que hiciera esta valoración que va en contra de las leyes del mercado y de la libertad de empresa no es algo que la Junta haya pretendido ni mucho menos con esta ley entonces si no lo hace la administración ¿cómo la administración puede entonces conceder unos favores por así decirlo unos estímulos que no tiene que hacer y se decía en ese artículo que estoy refiriéndome con rigor es una obligación de la administración ante los administrados ante los ciudadanos de Extremadura el justificar que se está favoreciendo a determinadas empresas lo está haciendo de acuerdo con unos criterios y con unas valoraciones serias esto es lo que llamaba yo escollos esos escollos son probablemente salvables pero que en esa fase debe de estar ahora la ley yo he hablado con las personas que estuvieron allí en aquellas jornadas entonces de lo que se habla como posible es un consejo asesor formado por expertos independientes consejo asesor que dejara muy claro que la Junta de Extremadura no trata de inmiscuirse en asuntos que sabe que no le incumben y que le crearían graves problemas yo siempre recuerdo en materia de fundaciones y de ONGs ustedes se dan cuenta cuando la administración apoya a un OEG y no apoya a otra siempre se considera que ha habido factores políticos factores partidistas y eso es muy delicado y es todavía mucho más delicado en el mundo de la empresa entonces un consejo asesor formado por personas de prestigio por personas independientes que fuera quien siguiera el desarrollo de la ley a partir de este momento en su parte de ejecución del reglamento y que creara un grupo de personas representantes de instituciones que las hay que son las que en estos momentos como Foretica Enor y una serie de instituciones que ya están ejerciendo ese tipo de funciones por ejemplo teníamos en las jornadas a Aldol Tese que dirige un observatorio en la academia de de ciencias económicas como se llama un observatorio que presenta un libro dentro de quince días en el cual siguen a las empresas del IBEX y entonces las valora y las y las califica eso está teniendo una cierta repercusión es decir las empresas quieren ser bien calificadas ese es un observatorio absolutamente independiente que depende de una académica y en la cual no hay ningún tipo de intervención política o partidista pero claro la administración no puede sin más entregar esa responsabilidad y calificación a una organización tiene que tener otros criterios entonces yo creo que ahí está el escollo pero ahí está también una de las posibilidades que tiene en estos momentos esta ley de servir como ejemplo y no me extrañaría nada que hubiera otras comunidades que entraran por el mismo camino pero este escollo está ahí es decir en lograr que al mismo tiempo se salvara la responsabilidad de la administración extremena en el sentido de que las medidas de apoyo se debían a razones que tenían que ver ciertamente con la calificación de responsable socialmente que se otorgaba a una empresa y que al mismo tiempo esa valoración esa calificación estaba en manos de un grupo de expertos admitidos por las fuerzas sociales y políticas que se aceptara que no intervenía ningún factor que se pudiera considerar que iba a adulterar el resultado y que las decisiones de ese grupo fueran las que luego la Junta de Extremadura aceptara para llevar adelante su política de fomento de la responsabilidad social en Extremadura resumo es una ley pionera es una ley vigente vigente históricamente es una ley que tiene el mérito de reconocer expresamente el papel de la empresa en la sociedad insisto esto parece que es una cosa obvia que no lo era hace unos años que además trata de fomentar lo cual nadie puede discutir que no tenga un valor el hecho de que existan en la sociedad empresas socialmente responsables que es una ley que no establece obligaciones sino que estimula cual es una ley peculiar en ese sentido que no es fácil en el articulado de una ley establecer estos criterios que son fáciles en una academia como la academia de Aldo Ortese o en estas instituciones que existe el club de la excelencia en el que está Juan Alfaro pero es que estamos hablando aquí no simplemente de dar una calificación que quede para la mayor satisfacción de la empresa y para la imagen de la empresa ante la sociedad sino que lleva consigo una serie de efectos que la administración tiene que controlar estas son mis ideas que son perfectamente discutibles me parece un tema importante por eso yo me permití Alberto decirle que era un tema que merece la pena que en Extremadura discutan ustedes en distintos foros porque la administración extremeña está abierta a la discusión lo demostró en esas jornadas yo me permito ofrecer a Alcántara ese convento maravilloso de San Benito que pudiera ser en su caso la sede de ese organismo ya se ha decidido por algunos de los que estuvieron allí que se van a tener unas conversaciones de Alcántara sobre responsabilidad social empresarial a partir del mes de septiembre ya hay un grupo de son 14 personas que han aceptado formar parte de ese grupo que se llamará el grupo de Alcántara con lo cual Extremadura no solamente en cuestiones de la ley sino también en cuestiones del estudio y del debate pues se va a convertir en una región pionera Alberto muchas gracias si quieres abrimos el debate naturalmente muchas gracias a ti muchas gracias pues abierto queda ustedes dirán su opinión parece que ha quedado todo muy claro les he dejado rendidos no nos han perdido perfectamente los 45 años ah bien buenas noches en primer lugar agradecer a Aula hoy por traer aquí a este tipo de de eventos en cuanto a hablar del tema que a mi me toca y Juan Manuel Fortuna como director general de trabajo lo sabe voy a presentarme soy Anselmo Solana soy diputado del grupo socialista en la asamblea de Extremadura y fui uno de los defensores por parte de mi grupo parlamentario en el trámite en el desarrollo y en el debate y en las comparecencias sobre el desarrollo de la ley de responsabilidad social empresarial yo quiero agradecer a Antonio por la disertación que ha tenido tuvimos ocasión en Alcántara de poder trabajar sobre este tema incluso en una mesa específica quiero señalar diciendo que la ley de responsabilidad social empresarial nace como una iniciativa del pacto social y político de reformas para Extremadura quiero poner en valor eso a pesar de que se haya repetido porque el pacto social y político de reformas para Extremadura es una de las grandes apuestas o la gran apuesta por la transformación económico y social y del futuro desarrollo del mercado productivo y del ámbito productivo y económico de la región es decir parece una cosa que está ahí pero son más de 20 iniciativas entre estrategias y leyes que emanan del pacto y una de ellas es la ley de responsabilidad social empresarial que tiene una gran virtud yo creo que en primer lugar tiene una gran virtud que es la del consenso consenso social y consenso político que se produjo en el Parlamento extremeño para mí tiene otra gran virtud que es la de la integración voluntaria de todas las condiciones que pueden habilitar a que las empresas sean socialmente responsables es decir no obliga para nada a que las empresas lleven los parámetros de la responsabilidad social empresarial y luego efectivamente tiene no es una moda yo creo que no es una moda se viene hablando en los últimos 10 años en España de la ley de responsabilidad social empresarial del concepto responsabilidad social y a nivel nacional y tenemos que congratularnos de eso yo creo en Extremadura a nivel nacional no existe disposición legislativa no existe un proyecto normativo que regule el ámbito de actuación de la ley somos por tanto los primeros y hasta ahora pioneros en el en legislar sobre este tema y luego hay cuestiones que yo creo que ponen en entredicho y en eso quería debatirme un poco la cuestión del escollo que se formulaba es decir yo no veo en lo que es el desarrollo de la ley y lo que son los ejercicios que contemplan la ley el escollo de ese organismo o ese consejo que no está formado que no se decide desde la propia administración a la hora de determinar que empresas pueden ser o pueden cumplir con los parámetros de responsabilidad social o van a ser verificadas por el elemento de la responsabilidad social hay una serie de ejercicios que están contemplados y elementos que están contemplados en la propia disposición y disposiciones de la ley que facultan a que sea un organismo independiente el que va a tener la comprobación y verificación de los apartados para declarar la empresa como socialmente responsable yo sé que es un elemento que tiene su debate que internamente así se supiere además yo creo que ha hecho bien el ponente a la hora de trasladarlo en el foro para que haya ese ambiente pero quiero desde mi punto de vista insistir en que no hay ese escollo de nuestra disposición en el ámbito que lo hemos estado en el debate no hemos visto ni hemos trasladado ese escollo y luego la otra opción es que perdón le importaría concretar en alguna cuestión porque prácticamente estamos duplicando la conferencia perdone entonces por mi intervención simplemente no, no digo si no le importa centrar centrar en en un tema que le sirva al ponente para de acuerdo eran simplemente reflexiones y era simplemente matizar o debatir sobre el elemento que planteaba al final descollo que no veo ese escollo en lo que es el desarrollo de la ley muchas gracias muchas gracias yo todo lo que has dicho lo he dicho que tiene está legitimada por un pacto social me parece importantísimo el hecho de que haya sido votada por todas las puertas políticas me parece muy importante el hecho de que no sea imperativa me parece muy importante ahora yo sigo pensando que hay un escollo y no lo habrá en el momento que eso sea pero por el momento yo no sé que eso esté resuelto y lo que sí que puedo decir por lo que yo he visto en ese ambiente y hay que tener en cuenta todos los ambientes es que si efectivamente se denuncia se pudiera denunciar intervencionismo de un órgano de la administración en la calificación de las empresas eso se supondría un efecto bumerán de la ley sería peligroso sería peligroso porque las empresas yo creo que con razón pondrían el grito en el cielo diciendo pero vamos a ver entonces ¿quién va a decidir ahora? porque ya porque la ley es la ley es decir el parlamento elabora una ley y las empresas la tienen que cumplir sobre horario de trabajo sobre todo lo que ha sido la legislación laboral si no es una ley en ese sentido sería insisto en ello delicado vamos a llamarlo delicado el que se pudiera acusar de intervencionismo a la administración extremeña o cualquier administración y de entrar a juzgar a las empresas que actúan libremente y de acuerdo con sus criterios en todo aquello que no es ley todo aquello que no es ley que viene a juzgar un órgano de la administración ahí siento de ti en el sentido de que creo que sería delicado por eso lo he llamado yo escollo a lo mejor no es el término exacto peligro no sé cómo se podría llamar